PANCHO OLIVERA que va a votar a favor del proyecto, con lo cual está muy parejo, ¿no? Pero la diferencia hoy habría... ¿Él estaba ausente y se suma? Él estaba, supuestamente, iba a votar en contra y vota a favor, con lo cual Entonces... Interesante, habría interesante sería hablar con él, ¿no? Bueno, hoy hubo otro que se dio vuelta también, pero al revés José Luis Ramón de Mendoza, intransigente también dijo que lo había pensado y en realidad va a votar en contra Entonces, hoy las cosas como están en realidad no se puede decir nada porque hay 13 indecisos y, número preliminar 7 a favor de votar en contra del proyecto Digamos, pero a la vez... ¿De los 13? No, de los 13 son indecisos, los 13 pueden ir para cualquier lado con lo cual... ¿Y los 7? ¿De dónde viene eso? Y los 7 es una diferencia a favor de rechazar el proyecto. Ah, ok Lo que pasa es que... ¿Hace una cifra 114, 104, pero esa de ¿De qué hora es? Eso va cambiando todo el tiempo Ahora vamos a ver algunos cambios de último momento. El tema es que se supone esto en realidad, hablando con diputados, me dicen que se supone que los indecisos se inclinarían más por ir a favor del proyecto porque se supone, siempre se supone que la gente que tiene una postura bien definida en contra lo tiene definido hace tiempo. Pero bueno veremos qué pasa Acá hubo... Esto lo interesante es que es un proyecto completamente transversal que te une en una punta a Lopetegui, Aranguren y Máximo Kirchner y del otro lado a Carrió con Moyano O sea... Sí. Impredecible Clasifica de otra manera. Claro Entonces, por ejemplo, tenés ahora en las últimas horas, me decían muchos radicales también jugando a favor del proyecto Sanz, Gil la Vedra y Jesús Rodríguez, entre otros. Bueno Sanz y Gil la Vedra Jesús no sabía, se pronunciaba hace mucho tiempo Claro. Pero esto ya es con llamados directos, porque ahí en todos los bloques... Militando Militando. En todos los bloques tenés grietas Por eso se habla de la nueva grieta Por ejemplo, hoy también había mucho malestar en el masismo en la gente que estaba porque supuestamente el masismo estaban la mayoría en contra hace un tiempito Hoy se da vuelta Mendiguren Solá hace unos días y hay gente ahí la tenemos a Malena Galmarini que era la que venía como vos decís militando llamando a favor del proyecto A favor A favor del proyecto Malena Galmarini Malena Galmarini Los que están disgustados con que se hayan dado vuelta Solá y Mendiguren dicen acá le sospechamos a Sergio Massa que no abre la boca pero me parece que está jugando la presidencia hacia afuera pero por abajo es una sospecha pero si genera dentro del bloque también tironeos Camimos tiene un tema Igual es un tema que a ver si logran darte vuelta es porque ya venías medio ladeado no creo que un llamado de masa cambie la posición de alguien respecto del aborto Eso es lo que yo pienso pero vos viste que hay mucha presión también mucha presión La iglesia como está jugando en esto La iglesia casi no está jugando Hubo una reunión vos la nombrabas en editorial la semana pasada entre Bergoglio María Eugenia Vidal Salvai jefe de gabinete y Carolina Stanley ellos le plantearon el tema le contaron cómo venía la votación él no dijo nada Y acá los obispos no hablan crees que en las provincias no hay Solamente por abajo de la mesa por ejemplo un operador importante fue Carlos Acaputo sacerdote muy cercano a Bergoglio que por ejemplo hoy consiguió que el PJ hiciera una declaración de peronistas por la vida se llama hoy a las 6 de la tarde están Moyano Capitanich Eduardo Valdés Celso Jaque Jorge Lloma todos esos hoy se pronunciaron en contra del proyecto pero la iglesia ha decidido mirarlo de afuera por lo menos en la superficie por lo menos en la superficie sí es una decisión desde arriba los únicos que hablaron son los curas villeros bueno puede ser cuestionable o no veremos si da resultado un amigo mío muy cercano al gobierno muy cercano al gobierno estuvo la semana pasada con el Papa hablaron de 20 cosas casi nada de la Argentina el Papa le dijo yo me informo por la Secretaría de Estado no sé más que eso de la Argentina pero mi amigo le mostró una lista de cómo venía la votación todavía muy preliminar porque era la semana pasada comienzos de la semana pasada y se quedó pegado el hombre no podía dejar de mirar no, claro bueno el tema importa el tema por supuesto pero cómo no va a importar bueno el tema es que dentro del bloque de Cambiemos empiezan a mirar el día después cómo queda esto porque hay heridas viste que estas discusiones se dan de un modo muy visceral en muchos casos a ver por ejemplo Silvia Nospenato a favor del proyecto y Carmen Polledo en contra hoy hay un debate en la nación hubo la posición de una y otra la semana pasada en la comisión se dijeron de todo mirá así ahí la tenías gritando se dijeron de todo cosas de las que es difícil volver entonces dentro del bloque están preocupados porque después pasada esta ley van a decir bueno van a tener que votar juntas o por lo menos ponerse de acuerdo ¿no? entonces ¿vos crees que esto desde afuera se ve de alguna manera? ayer yo estuve con un empresario ayer domingo ¿desde afuera del exterior? sí que me decía los países de la OCDE casi todos por no decir todos tienen alguna legislación permisiva para el aborto sí, claro si la Argentina termina rechazando este proyecto va a ser como que la Argentina medio se aparta del mundo se la ve como algo retardatario bueno, por eso es que hay tanta presión con eso si estás a favor somos noruego y moderno y si estás en contra esos retrógrados o sea, vos crees que eso pega, ¿sí? sí, yo creo que pega fíjate los que se fueron dando vuelta me parece que eso ayer lo veía al colega Mariano Barrio discutiendo con siete en un programa digamos o sea, es una presión importante me gustó el dato de Solá porque Solá es amigo de Acaputo o al menos tiene muy buena relación claro, por supuesto muchos de Frente Renovador sí, claro Felipe dijiste Frente Renovador ahora no sabemos ¿sigue estando? no sé seguí, seguí bueno los actores también la asociación de actrices operando muy fuertemente Dolores Fonsi y Pablo Echarrí la semana pasada Pablo Echarrí tuvo una mirá, ahí lo tenés tuvo una discusión de dos horas con la diputada Silvina Frana kirchnerista dos horas también muy tensa Echarrí a favor Echarrí a favor del proyecto Echarrí a favor del proyecto Cristina a mí yo la verdad que no llegué a ella ella habló con Bergoglio durante su mandato y bloqueó el tema y no se trató nunca acá yo te digo una cosa cuando cuando ella fue constituyente en el año 94 los kirchner eran de los que bloqueaban cualquier iniciativa hubo mucha discusión en Santa Fe sobre esto para la constitución inclusive se discutió hasta el DIU claro no solamente previo a cosas mucho más digamos anteriores sí, sí más leves en cuanto a la gravedad de la discusión y los kirchner siempre estuvieron en contra en posiciones más bien cercanas a las de el que era el principal operador de la posición más conservadora digamos que era Rodolfo Barra en aquel momento claro ministro de justicia así es bueno Victoria Donda se enojó también la semana pasada con Nicole Neumann por un video que hicieron algunas actrices y modelos en contra del proyecto con lo cual tenés de todo acá la discusión dentro del gobierno es los radicales te dicen hay que votar a favor del proyecto porque si no los radicales todos en su mayoría sí el gobierno paga un costo si no sale esto dicen los radicales los tucumanos no tucumanos radicales claro cano no tenés razón cano no por eso es transversal hasta en el radicalismo en cambio los del PRO dicen pero los radicales siempre estuvieron a favor esto ya pagamos un costo con esto porque en los dos extremos los ultra abortistas y los ultra anti abortistas que son digamos los que van a definir los que nos votaron a nosotros son los ultra anti abortistas los otros el progresismo nunca nos va a votar hagamos lo que hagamos eso dicen le contestan los del PRO a los radicales claro pero bueno hablan del PRO los que votaron al PRO no a los radicales exactamente los que votaron al PRO o sea que ahí hay una disidencia importante de orden ideológico conceptual cultural dentro de Cambio totalmente otra más de origen otra más dos cosas para el debate de mañana Carrió como jugó en su propio partido que dejó libertad obviamente de conciencia Carrió ella es una no no ella es anti abortista pero la coalición cívica dejó libertad de conciencia dos cosas para mañana a las que hay que prestarle atención creo que son dos cosas que se van a discutir en el dictamen muy importantes una especie de letra chica hasta ahora no se habló de esto la primera es esta el pre dictamen si yo te digo hasta donde despenaliza o decís hasta la semana 14 bueno en realidad desde la 15 hacia adelante hay una reducción importante en la pena por aborto cosa que no se está discutiendo este es el dictamen mira sustituye el artículo 88 del código penal será reprimida con prisión de tres meses a un año la mujer o persona que causare su propio aborto después de la semana 15 esto dice el dictamen tres meses a un año vamos a ver lo que dice el código penal a ver si lo tenemos será reprimida de uno a cuatro años así que tenés una reducción después de la semana 15 después de la semana 14 con lo cual esto nos está hablando nos está hablando con lo cual para el que la vida empieza la concepción esto no significa nada pero para el que está en la duda puede significar una discusión es decir que puede haber una modificación por lo menos va a generar de la penalidad claro esto se agregó ahora que puede hacer que entre más gente a votar a favor del proyecto puede ser después objeción de conciencia esto no está definido todavía no está definido objeción de conciencia es otro debate muy interesante primero se acaba la objeción de conciencia institucional o sea el mater day la clínica adventista el hospital austral tienen que hacer abortos esto ojo porque fue una de las cuestiones que fue trabando el Obama Care en Estados Unidos claro la semana pasada un fallo en Indiana creo que fue que favorable a la objeción de conciencia y ya había habido en qué caso en un caso de aplicación de un aborto y píldoras anticonceptivas supuestamente abortivas hubo una discusión con eso y le dieron la razón a la clínica en Oklahoma hubo cuatro hace un mes con lo cual porque te acordás que llegó a la corte un caso que planteaba si había que pagar el seguro de salud a una persona que pretendía abortar así es por eso hay algunos por ejemplo el colegio de abogados que están planteando que ojo que esto puede ser inconstitucional porque la constitución dice otra cosa o sea habría que hacer otra ley en que la Argentina por ejemplo se deshiciera de los pactos de San José de Costa Rica todas esas adhesiones ayer el ministro de justicia Garabano dijo que que no era inconstitucional bueno eso lo determinarán los jueces bueno eso no lo define Garabano por eso algunos que lo cuestionan dice ojo porque está prejuzgando entonces esta discusión no prejuzga porque tampoco es el juez bueno pero es el ministro de justicia pero está bien va a ser una semana muy caliente vamos a seguirlo muy caliente ¿qué significa? ¿qué nivel de movilización pública pensás que va a haber esta semana? va a haber movilización el mismo miércoles se esperan 24 horas de debate y van a dividir la plaza en dos y ahí el gobierno está preocupado porque puede llegar a haber incidentes por eso dividió la plaza en dos y pidieron tranquilidad y bueno no sé vamos a ver interesantísimo el informe Pancho bueno muy preciso muchas gracias vamos ahora a esperar la carola que viene con los puños llenos de verdades nos va a hablar de varios temas entre ellos como adelantamos al comienzo de todo Nicolás Caput ah muy interesante vamos a un corte y el whisky